Con la finalidad de cambiar el rumbo en el tema del entorno, el Gobierno de Guatemala, mediante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, lanzó hoy el Pacto Ambiental que involucra a la sociedad civil y el sector privado, quienes en diálogo buscarán la ruta y las acciones para los próximos cinco años. Durante el acto, el cual fue encabezado por el presidente Alejandro Maldonado, el titular del MARN, Andreas Lenoff, hizo hincapié en la necesidad de reducir la deforestación y pérdida de la biodiversidad, promover el cuidado del agua, cambio climático, limpiar el país de desechos sólidos, la modernización del sistema de licencias ambientales, entre otros aspectos. Son más bien procesos de diálogo con el fin de transformar las relaciones conflictivas y contribuir a la gobernabilidad democrática, indicó Lenoff, quien aludió como un gran logro la aprobación en el Congreso de la Ley Pro Bosque, que entre las disposiciones establece la recuperación y el aumento de la cobertura forestal. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.